y aquí de regreso con un nuevo vídeo de pesca el día de hoy nos tocó una pesca con carnada traemos camarón traemos sardina y balijú para estar tirando como carnada ahorita ya llevo un parrito como de un kilo más o menos y vamos a seguir tirando a ver si podemos sacar unos 5 unos 6 más o menos para hacer un ceviche ok bandita vamos a seguir tirando a ver qué cae sobre saludos a todos y y y y y y y y y Ahí está amigos Salió el primer parguito Bueno el segundo parguito Con camarón y sardinita Ahí lo tenemos amigos Está grandecito Se encuevó Ahí vamos a tirar con sardina A ver que suelta Ahí está jalando amigos Ahí está jalando el yo-yo Vamos a ver Ahí está Vamos a ver que suelta Ahí viene amigo Un jurelito Ok amigos Miren Así vamos a presentar la sardinita Para pescar A ver si nos agarra un buen parguito Aquí está mira Vamos a presentar la sardina Cayó un ronquito amigos Un ronquito Está bueno ya Para la fritanga Ahí me está jalando Otro ronquito amigo Doblete doblete No este ronquito Ya está grandote Está chonche este ronquito Está como de 500 gramos ya Y acá está el otro Doblete Ahí va ya la Hasta una palometa Pargote Una palometa Ya llevamos algo Ya seguí tirando Ya llevo como 5 Una palometa 3 chachí Y 2 parguitos Aquí vamos a estar como hasta las 8 de la noche Tirando a ver que más podemos sacar Al ratito en la noche que terminamos la pesca Ahí les muestro lo que logré sacar Aquí ando con unos amigos Con Diego Y con París Ellos igual ya llevan como unos 5 cada quien Entonces al ratito juntamos todo Y se lo muestro a ver como nos fue Ok Ahora también les invito a que se suscriban a la página de Facebook Que ya está activa Ya tenemos varios videos igual ahí Y vamos a tener una dinámica Así que Si me siguen en Facebook como Pesca con Juaco Se lo agradezco Saludos Otro parguito más Amigos Otro parguito más Está amigo entrando a la noche Entrando a la noche Otro parguito más Otro parguito más Entrando a la noche Vamos a seguir tirando a ver que cae Amigos Gracias por ver el video Ya no cayó más Y esto fue todo lo que pudimos lograr 10 pescaditos Estos fueron los más grandes Ok amigos Gracias por ver el video Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!